Guayas es la provincia con mayor número de candidatos a asambleístas en las elecciones del próximo 20 de agosto. Esto se debe a que es también la provincia con mayor número de electores del país. 3,18 millones de personas están empadronadas para votar. Guayas escoge en total a 20 legisladores, pero tendrá 215 candidatos, según informó la delegación del Consejo Nacional Electoral. Y en este sentido, damos paso ahora a Jazmín Freire. Ella es candidata a asambleísta por el Distrito Dos Guayas por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, lista 18. Jazmín, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia que nos ve y nos escucha en este momento. Aprovecho un poco para mencionar y solidarizarme con toda la situación que está pasando en nuestra ciudad e incluso en nuestro país. Enviar un abrazo solidario desde nosotros, desde los territorios de las comunidades que vivimos y transitamos el día. Muy bien. Vamos a hablar de aquello, porque realmente es una situación compleja que azota a todo el país, no solamente a la ciudad de Guayaquil, Jazmín. Pero, ¿cómo se define Jazmín Freire? ¿Por qué además le representa el Movimiento Pachacútic? Para conocerla mejor. Claro. Yo soy Jazmín Freire, soy madre, soy luchadora, soy artesana y sobre todo soy luchadora social, ¿no? He venido trabajando durante años en las comunidades, en los territorios y es por eso que me defino y me empatizo con el Movimiento Pachacútic porque habla de una plurinacionalidad. Habla de un sentido integrado, de una cosmovisión, de un concepto desde las comunidades de base, desde los sectores populares y justamente es lo que nos convoca ahora, ¿no? Una propuesta desde las bases, desde los sectores, elevándolas y tomando por fin un poder dentro del Estado. Bien. ¿Cuáles entonces, a partir de aquellos, serán sus proyectos de ley en esta nueva asamblea, Jazmín? Bueno, sin duda alguna, el Distrito 2 es uno de los distritos más grandes también, con mayor población y con una gran variedad o ambigüedad en el tema socioeconómico. Tenemos sectores como Pascuales, como Nueva Prosperina, Sociovivienda, Ciudad Victoria, Cañaveral, Papagayo y también sectores como La Alborada, Sauces, Amanes. Entonces, en base a esto y a las necesidades de los territorios... Un distrito bastante heterogéneo, en todo caso. Exactamente. Tenemos toda una heterogeneidad que hay que evaluar, que hay que considerar. Entonces, hemos conversado y hemos hablado y acentuado con las diferentes comunidades y hemos elevado, a partir de estas conversaciones, varias propuestas. La primera es en torno a la vivienda digna. Como usted sabe, la mayor parte del noroeste está conformada por habitantes que no cuentan actualmente con vivienda digna y que esto les ha aprobado incluso de servicios básicos como acceso al agua, como acceso a la luz eléctrica y demás. Entonces, en base a este contexto, nosotros queremos y creemos que es necesario, primero, derogar el Decreto 88, que es un candado para muchas de estas viviendas, ¿no? Porque, obviamente, no pueden legalizar sus terrenos a partir de una fecha específica. Luego de esto, queremos proponer una ley de vivienda integral y también aprovechar para que se haga una reforma y una restitución que elimine los desalojos forzados, que los regule y que promueva realmente un derecho constitucional, como somos todas las familias que necesitamos mínimamente tener acceso a la vivienda digna. El actual gobierno y la asamblea ha trabajado ya en este distrito, ¿se ha avanzado algo o está todo por hacer? Eso por un lado. Y por otro, le menciono que un año y medio, un año y medio se torna bastante corto y complejo para poder realizar todo lo que está mencionando, ¿no? Recordemos que también la próxima asamblea recibirá cientos de proyectos represados. Total. 562 proyectos, 562 proyectos de leyes fueron presentados, recordemos, en los dos años de la disuelta asamblea por legisladores y otras funciones del Estado, pero de esos apenas solo 38 lograron ser publicados. Exactamente. Bueno, si bien, un poco respondiendo a la pregunta, el gobierno ha dejado abandonado muchos de los sectores populares y de todos los sectores que conforman el distrito 2 y eso se evidencia en la situación de calles, en la situación de inseguridad, en el abandono y la deserción escolar. Y solo con usted recorrer las calles de nuestro distrito se va a dar cuenta que hay todo por hacer. Y si bien es cierto que es un periodo muy corto, nosotros y nosotros debemos dejar sentadas estas propuestas, porque como mencionaba, no voy con una propuesta propia, voy con una propuesta colectiva. Y mi tarea como funcionaria va a ser poder colocar estas propuestas en la asamblea, en el pleno. Y efectivamente, hay muchísimas leyes represadas en este momento, e incluso dentro de las cuales abordan temas de tanta prioridad, como es la seguridad, como es la misma vivienda, como es el tema del IES. Entonces, tenemos muchas leyes que lamentablemente pudieran haber beneficiado al país, pero que se encuentran represadas. Ese también es uno de los compromisos, poder sacar adelante todas estas leyes, todas estas propuestas, e incluso, ¿por qué no proponernos como asamblea qué pasa y por qué se están estancando tantas leyes? Ahora, en todo caso, habrá que reorganizar y priorizar también las necesidades de los ecuatorianos, y entre ellos hemos dicho la seguridad, o más bien la inseguridad en la que vive sumida la población ecuatoriana. Y en ese sentido, ¿cuáles van a ser, Yasmín, las soluciones inmediatas ante la inseguridad, la violencia extrema, la delincuencia común, la delincuencia organizada, que tanto azota ahora mismo a Ecuador? Bueno, ese es un tema bastante lamentable, porque realmente o actualmente no hay medida de precautelación o de prevención que valga. Ya uno no puede decir que a una hora está segura, o que en un sector está seguro o segura. Realmente la violencia es penosa para nuestro país, y justamente por eso no podemos hablar de violencia sin hablar de la precarización de la vida, sin hablar de la falta de empleo, sin hablar del acceso a espacios para niños, niñas y adolescentes, que son quienes más están siendo abarcados por las bandas e incluso por el consumo de drogas. Entonces, primero queremos revisar justamente todas esas leyes represadas que hay en la actualidad 16, que están vinculadas con el tema de seguridad. Además de eso, debemos exigir toda una vigilancia, una fiscalización al sistema carcelario, que desde hace muchos años ya se ha levantado una alerta por un sistema carcelario que no es reformatorio, que no da para más y que de hecho está siendo un caldo de cultivo de violencia. Entonces, en esos dos aspectos, como usted mencionaba, el tiempo es corto, pero debemos priorizar. Y lo que más nos atañe y nos duele como madres, como ciudadanas, es no tener vivienda, vivir en la inseguridad, vivir en la sobra, y que nuestros hijos e hijas no puedan acceder a la educación. Vivienda y educación se torna temas a largo plazo, definitivamente, y el tiempo es muy corto, Yasmín. Lo otro, y ya de manera reactiva, lamentablemente habrá que atacar con estrategias claras y concisas la inseguridad que vive este país. Y a eso me refiero, cuáles van a ser, por el lado del movimiento Pachacútic, esas propuestas desde la Asamblea para poder contrarrestar. Y, por supuesto, que es el sueño de todos los ecotereanos de eliminar tanta inseguridad. ¿Cómo se puede hacer política en estas circunstancias, Yasmín, le pregunto? Políticos, candidatos, periodistas, fiscales, niños, mujeres, ancianos, asesinados. Es difícil hacer política así en este país. Lamentablemente, eso incluso motiva que haya mucha decepción y hasta apatía con la participación política, que es incluso una de las cosas que promovemos, la participación de jóvenes en los espacios políticos. Pero, efectivamente, no podemos creer o creer que vamos a cambiar la situación de inseguridad que ha venido surgiendo desde hace muchos años en un periodo corto. Sin embargo, debemos justamente revisar la ley. Si nosotros mejoramos, por ejemplo, o ejecutamos un mayor presupuesto para temas de seguridad, y además, a la par, no aisladamente, también topamos temas que son las bases o los orígenes del problema de la inseguridad, porque está demostrado que la inseguridad se incrementa por la situación de vida. No podemos desconocer esta fuente o este origen. Es verdad lo que usted menciona. ¿Esto va a tomar un poco más de tiempo? Sí, pero debemos ir proponiendo cosas alternativas. Es decir, a la par que vamos a promover algo de acción inmediata, como es la revisión de las leyes en temas de seguridad, y también la revisión del sistema carcelario, que no está haciendo su rol que es de rehabilitar o de reposicionar personas, sino todo lo contrario, perdón. A la par de eso, tenemos que considerar también propuestas que apoyen a crear nuevos espacios para las juventudes, a crear accesos a la educación que están siendo negados, a crear accesos al trabajo y, como mencionaba, accesos a la vivienda. Si nosotros no nos encargamos de estos problemas, ejes fundamentales que vivimos el día a día, no va a cambiar el sistema de seguridad, porque simplemente vamos a terminar asignando mayor cantidad de presupuestos, pero no atacar el problema de raíz. Uno de los problemas de raíz también son los jueces y fiscales que benefician a los delincuentes y abusan del beneficio de su cargo, dicen varios analistas políticos, Yasmin. Sí, realmente el problema de corrupción que vivimos en torno al ámbito institucional ha sido alarmante en los últimos periodos, en los últimos años y justamente existe actualmente incluso un tema o una propuesta de ley también en torno a la corrupción, pero necesitamos que las leyes sean revisadas, como mencionaba hace un momento. Si nosotros no promovemos, por lo menos sacar y revisar, no solo sacar, revisar las leyes que están en transición, no podemos comenzar a llenar aún más con mayor propuesta de ley si no están saliendo las que están estancadas. Ahora, ¿cómo se va a lograr gobernabilidad en un país en el que cada bloque político busca su propia conveniencia, su propia agenda, Yasmin? Y en ese sentido, y también le pregunto a Pachacuti, que se quedó sin binomio presidencial. No fue Leonidas Issa, tampoco Salvador Kishpe, no cumplieron los requisitos. Entonces, ¿cómo van a ser también esas coaliciones, esos diálogos con otros bloques? Yo creo que sin duda alguna es momento de pensar en la unidad del país. Nosotros necesitamos, es de suma urgencia, es una situación de alarma y necesitamos unirnos. Si bien Pachacuti no ha tenido o no tiene actualmente candidato a la presidencial, nosotros y nosotros desde los territorios para la Asamblea necesitamos poder articular y vamos a respaldar todas las propuestas que sean de beneficio para nuestra comunidad. Nuestro compromiso es con ellos y ellas, todos los sectores populares de nuestro distrito y de nuestro país. Pachacuti, usted ha mencionado en entrevistas anteriores que es el segundo movimiento político en Ecuador. En todo caso, hay pugnas entre líderes indígenas que fraccionan y que siguen fraccionando a este movimiento. ¿Está debilitado Pachacuti? Yo creo que si bien hay pugnas, como en todas las organizaciones políticas y mucho más dentro del partidismo, esto nos ha servido para hacer una reflexión. Y hoy por hoy Pachacuti se está reformando, se está reestructurando y nosotras y nosotros somos parte de este cambio. Estamos sumando o asumiendo este compromiso desde los territorios. Entonces, venimos a reformar y a refortalecer Pachacuti con una propuesta que viene desde sus orígenes, desde su cosmovisión, que es el realmente servir y lograr un cambio para nuestra gente. Bien, ahora, Pachacuti se entiende también que va a anunciar su respaldo a Yacu Pérez o ha habido un cambio de agenda en estos días, en estas semanas, Yasmín. Realmente, Pachacuti anunció el respaldo a Yacu Pérez, pero nosotras y nosotros hemos estado reforzando nuestras candidaturas a la Asamblea porque, como usted sabe, Yacu Pérez está respondiendo a candidaturas desde una alianza. Entonces, nosotros no vamos a entrar en una pugna entre compañeros y compañeras o sectores, sino más bien elevar nuestras propuestas. Esa es nuestra fortaleza, decir, esta es nuestra propuesta y todo aquel que quiera, respalde y entienda que es necesario, vamos a seguir adelante. En cuanto al juicio político al presidente Guillermo Lazo, ¿se va a continuar desde Pachacuti, que es en la nueva Asamblea? Claro, creo que eso ya es una decisión unánime. Creo que es un gobierno que debe ser revisado y, más que nada, creo que necesitamos un cambio en todo aspecto en nuestro país. Gracias a Yasmín Freire, candidata asambleísta por el Distrito 2 Guayas, por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, lista 18, y da la invitación a una próxima ocasión, Yasmín. Muchas gracias.